¡Gracias! Puerto Rico y Puerto Real Puerto Rico y Puerto Real Barrios de Campes vencidos Si quieres ir a pasear Vamos a Puerto Escondido A conocer al caimán Y al lugar donde nací El que imanes engañoso No nos vaya a sorprender No me parmas de engañoso No nos vaya a sorprender El que imanes engañoso No nos vaya a sorprender Es un animal bañoso cuando mira a una mujer, sale de los pantanos hoy es cuando quieres un hombre. Veracruz en la región de la república entera, veracruz en la región, veracruz en la región, veracruz en la región de la república entera, y de mi esguardo en caso, con hispano fue la primera, para sopartear un sol, no hay como una panameca. ¡Gracias!